Y seguimos con más de la música amigos, amigos los tercos, ¿cuándo echarnos compare? Compare, vamos a echarnos unas cumbias para que la raza baile ya en casita Con todo el sabor, esto que dice Es un disco amarilín con apreso y con cariño Es un disco amarilín con apreso y con cariño Pero hay una carta recibido, diciéndome que había fallecido Pero hay una carta recibido, diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Marilich era tan buena, todo el mundo la quería Marilich era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufrí el amor y te veía Para mí no existe la alegría, desde que sufrí el amor y te veía Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tengas con él, allí en su santo reino Y seguimos con más del sabor Con más de las cumbias sabrosonas Esta va para dos trompuditas, amigas Prudencia y Regina Oigan, señores, la historia De dos muy buenas amigas Dos chicas muy buena onda Que tengo en muy alta estima Una se llama prudencia La otra se llama Regina Cuando llegan a una fiesta Son dignas de admiración Si no hay nadie que les gane Pa' eso del vacilón Prudencia está enamorada De Gerard de la Cordillo Prudencia y Regina ¡Venga! ¡ zarرا! Regina y prudencia ¡ vaya! Prudencia y gana Venga Regina y prudencia ¡ vaya! Prudencia y gana Regina y prudencia ¡ huita! Guida Venga Prudencia Cuando llegan a una fiesta, son dignas de admiración Y no hay nadie que les gane, pa' eso del vacilón Prudencia está enamorada de Gerald de la Cordillo Prudencia y Regina venga, Regina y Prudencia vayan Nos vamos con este cumbión al puro estilo de sus amigos Los Tercos Para que agarren a su parejita y se pongan a bailar Esto dice Ayester, suéltale carnal Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Ayester, ayester, no te agaches mucho que te pueden ver Ayester, ayester, no te agaches mucho que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer, parece muñeca de Chapultepec Ayester, ayester, no te agaches mucho que te pueden ver Ayester, ayester, no te agaches mucho que te pueden ver Yo tengo una novia que se llama Esther, tiene las piernotas como Lucifer Ayester, 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 no te agaches mucho que te pueden ver Ayester, 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 ayester de Chapultepec con la minifalda que se puso ayer parece muñeca de Chapultepec Ay Esther, Ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, Ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, Ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, Ay Esther, no te agaches mucho que te pueden ver Ahí está Y todos a bailar con las cumbres norteñas Al estilo de los amigos los tercos Con esto que dice ¡Oye! ¡Y fuimos amor! Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan Son tus perjúmenes, mujer Tus ojos son de colibrí Ay, cómo me aletean Ay, cómo me aletean Tus ojos son de colibrí Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan Son tus perjúmenes, mujer Tus labios pétalos de flor Cómo reverberé, ya Cómo reverberé, ya Tus labios pétalos de flor Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan Son tus perjúmenes, mujer Son tus perjúmenes, mujer Tus pechos cántaros de miel Cómo me sulibellan Cómo me sulibellan Tus pechos cántaros de miel Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulibellan Los que me sulibellan Los que me sulibellan Los que me sulibellan Son tus perjúmenes, mujer Tu cuerpo es su caro, mi bien Ay, cómo me alberé, ya Ay, cómo me alberé, ya Tu cuerpo es su caro, mi bien Cómo me sulibellan Qué rico Se va Se va Vamos con más de las cumbias Y ahora en la voz de mi carnalillo Ricky Raza Ricky Raza con eso que dice Ricky Raza con eso que dice Me dijiste que sería Todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme Y eso yo te respondí No le hace que le aunque Al cabo que con que No le hace que con que Al cabo que le aunque No le hace que le aunque Al cabo que con que No le hace que con que Al cabo que ya, ya, ya Me prometiste un besito Y otros más que yo quisiera Y dijiste que sería Solamente para mí Y dijiste que sería Todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme Y eso yo te respondí No le hace que le aunque Al cabo que con que No le hace que con que Al cabo que le aunque No le hace que le aunque Al cabo que con que No le hace que con que Al cabo que ya, ya, ya No le hace que le aunque No le hace que le aunque Al cabo que con que No le hace que con que Al cabo que le aunque No le hace que le aunque Al cabo que con que No le hace que con que Al cabo que ya, ya, ya Queremos verlos a todos bailar con esto que dice El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me encontré a una mulata Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me dijo Le vendo un poco Le dije Quiero papaya Me dijo Le vendo un poco Le dije Quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las tejanas La mujer que a mi me quiera Me tiene que dar papaya Ay mamá checha Yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar Arrebanada por rebanada Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me dijo Le vendo un poco Le dije Quiero papaya Me dijo Le vendo un poco Le dije Quiero papaya No quiero coco rallado No quiero piña colada Ni culpa de tamarindo Tampoco una limonada Yo quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Besitos de mi morena Que me saben a papaya Ay mamá checha Yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar Arrebanada por rebanada Se va Se va Ya les vas a cumplir al puro estilo de sus amigos Los Cercos Por la madrugada Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Yo me siento feliz Traigo a mi morena Pa' bailar esta cumbia Traigo a mi morena Pa' bailar esta cumbia Prende las siete velas Que ya la barra comienza Prende las siete velas Que ya la barra comienza Agarra a tu pareja Pa' bailar esta cumbia Agarra a tu pareja Pa' bailar esta cumbia Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Yo me siento feliz Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la madrugada yo te siento feliz Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la madrugada yo te siento feliz Por la madrugada yo te siento feliz Por la madrugada yo me pongo sabroso Por la madrugada yo te siento feliz Y por la madrugada yo te siento feliz Esa que lleva por nombre La Negra Nelly, ya sé Hay una buena parranda En casa yo me ayudí Y voy a bailar con Eli Esta que me gusta a mí Arréglate pues negrita Vámonos a parrandea Y ponerte los calzados Más buenos para bailar Y ponerte los calzados Más buenos para bailar Tu voz pues negrita Muevela como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Aunque te calientes bien Que así suavecito Proto te podrás mover Todo el que baila con Eli Le pasa una cosa rara Porque así baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, por qué esa Negra Nelly Si tiene algo pa' mover Ay, por qué esa Negra Nelly Si tiene algo pa' mover ¿Qué hubo pues negrita? Muévela como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Pa' que te calientes bien Que así suavecito Proto lo podrás mover Y llegó el sabor Coño cerco ¡Muy! 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 ¡Muy!